En la ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que es el estacionamiento medido porque es una deuda que tiene el gobierno ya de hace muchísimos años y ahora vamos a verla saldada porque a partir de este miércoles vas a poder usar si estás acá en la ciudad de Buenos Aires y se vas a estacionar dentro de lo que es la zona del estacionamiento medido lo vas a poder pagar a través de una aplicación ya es 100% digital desde este miércoles vas a bajarte la aplicación que se llama Blinky Blinky con K y al final vas a poner tu correo electrónico y vas a poder pagar a través de lo que es tarjeta de débito, crédito y si no a través de Mercado Pago y esto es lo que es digital ahora pregunta me quedo sin batería, me quedo sin datos no tengo celular, no quiero usar el celular bueno lo vas a poder pagar a través de los locales adheridos que tengan ese sticker eso es a través de efectivo lo vas a poder pagar por adelantado y si no una vez que ya hayas completado el tiempo de estadía lo vas a poder hacer desde la aplicación o los locales van a haber distintos beneficios también pero acordate que desde este miércoles ya te podes bajar la aplicación yo lo estuve probando, funciona ok si, lunes y martes va a estar suspendido porque desde el gobierno lo que dijeron es bueno que la gente conozca la aplicación y entienda como es este nuevo sistema pero ya lo vas a poder hacer de manera 100% digital y chau cospeles, chau tickets en la ciudad de Buenos Aires más de 1500 metros de humo y cenizas es lo que ha dejado, lo que está dejando de hecho todavía el volcán San Cristóbal en Nicaragua se trata de un volcán de 1745 metros sobre el nivel del mar que en la mañana de martes a las 7.35 hora local claro ¡Gracias!